Despierta, mi bien despierta, cuida aquella mansión Ya los bajan y los cantan, la hermanía se me dio Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, mi placer a feliz a darte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los mis señores Y a pie de amaneciendo, y a la luz el día nos dio Levantate de mañana, y la fe ya amaneció Quisiera ser solicitor para entrar en su bolso de empada Y a rios, buenos días, a costadita en su cama Morar cuatro palomas, por toditas las ciudades Hoy por ser los quince años, le deseamos felicidades Otras vidas sin flores, este día voy a adorar Hoy por ser los quince años, le venimos a cantar ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!